Amigas y amigos, continuamos y queremos revisar una información que la venimos ventilando desde el día de ayer. Ustedes de hecho en el comienzo del programa vieron el extracto noticioso de lo que a continuación queremos compartir con ustedes de una manera mucho más extendida porque queremos darnos tiempo para entender la envergadura de lo que esto representa. Desde la Casa Blanca se ha publicado la actualización de la lista de estas naciones que siguen cooperando con el crimen organizado internacional. Estas organizaciones que están vinculadas, presuntamente de acuerdo a la Casa Blanca, con operaciones de narcotráfico y financiamiento para el terrorismo a nivel mundial. Lastimosamente la gran mayoría de estas naciones que están contempladas en esta lista son de Latinoamérica. Y hay dentro del memorando que escribe y firma el presidente de Estados Unidos, hay allí una mención bastante importante y extendida de la complicidad destacada, la comprobada de Nicolás Maduro en operaciones con diversas organizaciones dedicadas a este tipo de hechos delictivos. Para hablar sobre esto tenemos una invitada muy especial en el día de hoy, se trata de Alejandro Rebolledo. Él es magistrado venezolano, experto también en la investigación del lavado de dinero, sobre todo proveniente con operaciones de narcotráfico. Se ha destacado sobre todo en alcanzar récord Guinness acá en el condado de Miami-Dade, en medio de una clase bastante prolongada en una cátedra en relación a legitimación de capitales. Bienvenido, magistrado, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ti. Abogado, para hablar un poco sobre esta lista, conversábamos en la mañana, bien temprano, sobre la importancia de lo que representa desde la Casa Blanca y qué es lo que se determina a partir de la calificación de estas naciones como cooperadoras de las organizaciones transnacionales encargadas del crimen organizado. Fíjate, este memorándum es sumamente importante en virtud que va hacia el año fiscal 2021 de los Estados Unidos. Es decir, es una forma de alertar a todos los agentes americanos para que observen dónde los Estados Unidos tienen la mina en relación a estos países que no luchan o no luchan lo suficiente en relación contra el tráfico de drogas. Entonces, digamos que para las operaciones comerciales, para las operaciones de negocio en los Estados Unidos, es importante establecer quiénes son aquellos que para la administración no cooperan concretamente en la lucha contra el tráfico de drogas. Ahora, entonces, esto establece un límite para entender que los aliados del gobierno estadounidense, entonces deberían prestar mucha atención sobre dónde hacer y con quién hacer o tener, sostener operaciones comerciales. ¿Esto quiere decir que podría someterse a la aplicación de sanciones a aquellas naciones que puedan resultar involucradas en negocios con estos países? Fíjate, cuando se trabaja con el dólar americano, el dólar americano es la moneda más importante del mundo. Cuando se establece esa relación comercial, por supuesto existe el Departamento del Tesoro, existe la OFAC, que es una oficina del Departamento del Tesoro, que tiene listas de aquellas personas que están sancionadas por estar vinculadas con tráfico de drogas o lavado de dinero también, en el caso venezolano, con violación de los derechos humanos. En relación a ello, este tipo de listas o este tipo de memorándum, pues la atribución que tiene el Presidente de la República, que se lo manda al Departamento de Estado, pero es un conjunto de informaciones e investigaciones que están llevando a cabo. Por supuesto, dentro de las características de este memorándum es que establece como el cabecilla principal en la cooperación con los traficantes de drogas a Nicolás Maduro. lo señala de manera específica, porque en marzo hay toda una investigación y hay una recompensa de 15 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia americano. Esto, aquí quiero hacer una pausa, magistrado, porque quiero destacar, porque generalmente nuestra transmisión llega de una manera viral a muchas personas, de una manera incalculable. Y estoy seguro que puede haber algún indicio de que cierta información en esos viajes que desde Miraflores se planifican y llegan por sorpresa a algunos destinos para tratar de burlar a la justicia internacional, podría darse la información que pueda llevar, conducir con el paradero y posterior arresto de Nicolás Maduro y aquellas personas cuyas cabezas tienen un precio para el gobierno de Estados Unidos. ¿De qué manera esto se cumple para contar con el aval de su declaración? Por supuesto, mira, además hay algo importante. Yo sé que tú que eres un hombre tan informado en relación a todo lo que pasa aquí en Miami. Hay una película que salió recientemente que se llama La Red Avispa. Yo he dicho que en Estados Unidos hay una red Avispa con esteroides de infiltrados venezolanos que pasan información al régimen criminal de Venezuela, que no era como en ese momento que habían que tener tantas operaciones y tener tantas cosas para lograrlo. Hoy día con un teléfono celular se logran muchas informaciones de todo lo que está pasando aquí o hace el exilio para tratar de lograr su objetivo. Pero también sabemos que desde Venezuela tenemos muchísima información de cómo se manejan sobre todo estos círculos y los círculos de aparente protección a estos criminales que están solicitados como son Nicolás Maduro, Tareta y Samy Madag, lo que es el Pollo Carvajal. Es el caso, por ejemplo, del superintendente de criptomonedas, que es un sujeto que está solicitado por cinco millones de dólares por el Departamento de Justicia porque sabemos que el lavado de dinero lo están haciendo con mayor frecuencia con las criptomonedas para lograr vaipasear las sanciones americanas. Abogado, quisiera destacar y recordar porque precisamente en mis comienzos del ejercicio de periodismo acá en Estados Unidos para el diario Las Américas hice un trabajo de investigación donde con evidencia logramos precisar la ubicación de personal para ese entonces del SEBIN que se encontraba con pasaporte y con visa estadounidense de turista realizando labores de espionaje dentro de una propiedad rentada en la ciudad de Doral y tenían, de hecho, teníamos el memorando firmado por una dirección de investigación del ADICIP, del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde se determinaba cuáles eran las personas cuyo paradero se iba a ubicar y la acción que se iba a realizar. Estamos hablando de hace aproximadamente seis, siete años. Esto puede estar mucho más adecuado a la tecnología ahora. Por eso es que te lo estoy comentando precisamente a ti porque sé de ese tipo de trabajo que realizabas en eso entonces. José, fíjate lo siguiente, hoy día estas avionetas que han sido pero hemos capturado en los diferentes aeropuertos aquí en Miami, por ejemplo, con oro, con armas, con drogas, esas personas que tienen tanto tiempo que han pasado aquí, alguien lo financia. Acuérdate lo que pasó el 11 de septiembre con las ONG dedicadas a la calidad que financiaron al terrorismo, apoyándolo con apartamentos, apoyándole con pagos a las necesidades diarias que tenían estos sujetos. De igual forma, todos estos sujetos que son pilotos o gente que viaja llevando mercancías a Venezuela, son personas que están infiltradas aquí llevando información al régimen criminal de Venezuela de manera directa. Magistrado, le pido por favor que nos aguarde tan solo unos segundos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial y de inmediato regresamos con esta conversación porque quisiéramos entender cuáles son los modus operandi que desde Venezuela se pueden utilizar para tratar de legitimizar ese capital proveniente de operaciones de narcotráfico. Estamos conversando con Alejandro Rebolledo, el exmagistrado venezolano y abogado experto en la investigación de legitimación de capitales de lavado de dinero y operaciones de narcotráfico. Nos aparten, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.